Hoy aquí me presento, es el del piquete 2030, por más que me ofrezcan este flow jamás está a la venta, está a la vista, está chelista, llego el presumista, otro quilate en mi cubana no creo que lo resista, tengo todo lo que quiero y cosas que no necesito, un trabajo se me cae y son dos los que resucito, yo no me fatigo y siempre refuerzo lo que digo, el que diga que estoy invisto o es que no ha guerrido conmigo, el perigüe de mi cadena ya marcó sobrepeso, y estoy que me caigo de frente si le invierto otro peso, no hay tiempo que perder, desde el día en que hice el pacto, el mogado 24 pa' que del tiempo exacto, y el imperio, el malo en la película es misterio, y chicharra por si tengo uno de esos problemas serio, la náutica cicala, la jordan empaquetada, y la rubia besando la colora tira pa' atrás es una movie, lo ves y no lo crees, pero es que subí, me casan entre cuatro, salieron los teletubbies, soy el brain de todos los res, de los santos soy el bless, del estrés que se sienten pues son de best, un día me dio como el deal y me vino a la mente, esto de escribirla, mi libreta de dos pesos le he sacado cincuenta mil, quiere decir la lógica que le sumo y lo compro el lápiz, quieren sonar como yo, saben que no sale gratis, me crecí, me hice de dinero y ni lo vi, mami dice que es la droga, que esto no lo compro un mí, pero tranquila, disfruta el filet miñón y bendición, hoy de misión, aprovecha el servicio de la habitación, tu mente se va a otro nivel, cuando tu piel yo recorro, esto era tan solo un juego de piel, pero yo contigo me confundo, comenzamos con apuestas de amor, retándonos, entrando en calor, la escena de sabanas blancas, mientras yo a ti te tocaba y tú tranquila bebé, la vas a pasar muy bien, que pasa te noto muy fría, haciéndolo hasta el otro día La luz apaga y excitándonos, estamos en la cama, nos matamos y nunca nos quitamos, girl, ya soy dueño de tu cuerpo, no dejemos que esto pase, este recuerdo Yo sé que a ti te gusta cuando yo te toco ahí, ese calor frío que te lleva muy lejos de aquí, el aire es frío y como quiera entramos en sudor, el sol ya sale y todavía en pausa haciéndote el amor Y tú tranquila bebé, la vas a pasar muy bien, que pasa te noto muy fría, haciéndolo hasta el otro día Ay baby no te desesperes, que aunque te haga mami yo sé que tú quieres, besos, amor, caricia y muchos placeres, y aunque lo niegues, girl, yo soy tu nene Y tú tranquila bebé, la vas a pasar muy bien, que pasa te noto muy fría, haciéndolo hasta el otro día Y tú tranquila bebé, la vas a pasar muy bien, que pasa te noto muy fría, haciéndolo hasta el otro día Tu mente se va a otro nivel, cuando tu piel yo recorro, esto era tan solo un huevo de piel, pero yo contigo me confundo Comenzamos con apuestas de amor, retándonos entrando en calor, la escena de sabanas blancas, mientras yo a ti te tocaba Y tú tranquila bebé, la vas a pasar muy bien, que pasa te noto muy fría, haciéndolo hasta el otro día Y tú tranquila bebé, la vas a pasar muy bien, que pasa te noto muy fría, haciéndolo hasta el otro día Flor o Chau, quien mira mi habitación, estamos a solas aquí tú y yo Eres una causante en esta sensación, te recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Mi habitación Estamos a solas, allí tú y yo Eres la constante de esta sensación Que recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Algunos hablan que hacer el amor y el sexo no es lo mismo Pero ambas acciones pasan por el mismo camino No entiendo, pero sigo emociones que suben a niveles cardíacos Cuando estoy entre tus brazos siempre yo lo opaco Sabes que soy el campo El dueño de todas tus caricias, besos y abrazos Soy el nene que deseo llegar hasta el Molaya Sin aviones ni escala, los dos desde esta cama Ooh, baby girl Entérdate, entrérdate Ooh, baby girl Sabes que me lo haces, me pones mal Que me ayuda a mi habitación Estamos a solas, allí tú y yo Eres la constante de esta sensación Que recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Al parecer copido, conspiro con el destino y no entiendo respiro Uso mis labios en tu cuerpo porque en él escribo Las ganas que te tengo y lo que siento lo mantengo Comentos como estos deberían ser eternos Me tiene en el limbo dentro de mi siento encima Aún por tu traje corto que usa fuerte en mi siento Esa manera en que te mueves Sensual, delicada Mi parcerita soñada Ooh, baby girl Entérdate, entrérdate Ooh, baby girl Esa forma en que lo haces me pones mal Bienvenida a mi habitación Estamos a solas, allí tú y yo Eres la constante de esta sensación Que recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Bienvenida a mi habitación Estamos a solas, allí tú y yo Eres la constante de esta sensación Que recorre el cuerpo Que me tiene envuelto Ey, baby Contés Un beso corre a ser mi caminar Eres mi fortaleza y mi torre En tu amor por siempre puedo confiar De mi corazón no hay quien te borre Sobre mí ha derramado solución De hasta dura me dio liberación Él ha roto la cadena Me dio alegría por pena Y a mí nadie me condena Sobre mí ha derramado solución De hasta dura me dio liberación Él ha roto la cadena Me dio alegría por pena Y a mí nadie me condena Sobre mí tu favor y tu opción Derramaste con tu misericordia Tú me alcanzaste Y todo eso fue gracia Porque no lo merecía Pero algo viste en mí Cuando nadie veía Ni tú me condenaste Pues no viniste a condenar Al contrario y al mundo Viniste a salvar Lo perdido Lo que no sirve O sea la escoria Y ahí estaba yo Por eso te doy la gloria Que antes no era nada Y ahora tengo tu propósito Transformaste mi interior Y pusiste el depósito Tu sangre de campeón Por mis venas corre Pero cuando yo no puedo En el camino Tú me socorres Tú me socorres En mi caminar Eres mi fortaleza Y mi torre En tu amor En tu amor Por siempre puedo confiar No le temo a la muerte No le temo a la muerte Porque eso no evitará Que cuando llegué al cielo Mire a Dios cara a cara Me postra ante su presencia Y me pierda en su mirada Recordando los momentos Cuando estuve quebrantado Sus gracias inmensas Me fueron quienes me levantaron No encuentro la manera De cómo agradecerte Lo único que puedo hacer Es por amor obedecerte Aunque a veces no sea fácil Batalle con mi persona Aunque resbalé mi pie Por tu sangre me perdona Me sacaste de tiniebla Para traerme a la luz Me lavaste con la sangre Derramada en la cruz Tú me socorres En mi caminar Eres mi fortaleza Y mi torre En tu amor Por siempre puedo confiar De mi corazón No hay quien te borre Sobre mí Has derramado su unción De esta dura Media liberación Él ha roto la cadena Me dio alegría por pena Y a mí nadie me condena No Sobre mí Has derramado su unción De esta dura Media liberación Él ha roto la cadena Me dio alegría por pena Y a mí nadie me condena Yeah Manny Montes Manny Montes Jamsi La nueva criatura El día que me dejaste tú aquí Me juramente no volverás a sufrir Y ahora tú regresas de nada Pide perdón Dice que no ha pasado nada Y yo No quiero verte jamás No soy para ningún juego No quiero escuchar tu ruego Lo siento Lo nuestro acabó No era mal por favor No era sincero Mejor te lo di todo y como quiera No fallaste Te entregué mi corazón Y tú que no me valoraste No pensaste en lo que hiciste Cuando conmigo jugaste Fijiste que me amaste y caí Porque lo juraste Me encuentro en una sequía No duermo noche Ya no como el día En una depresión continua Por tu trapalería Solía darte tu espacio Pensando en que cambiaría Pero me utilizaste Cuando más yo te quería Pasa el tiempo Y sigo tratando de recuperarme No te deseo el mal Total si eso no va a ayudarme Trate de esforzarme Pa' arrancarme Lo que estoy sintiendo Pero allá arriba Hay un Dios que dice Que no pierde el tiempo Porque yo no sé Qué pasó Porque me fallaste Si yo en todo te lo di No me valoraste Me ilusionaste Conmigo jugaste Y ahora quieres regresarte Porque te marchaste Y yo no sé Qué pasó Porque me fallaste Si yo en todo te lo di No me valoraste Me ilusionaste Conmigo jugaste Y ahora quieres regresarte Porque te marchaste Y yo No quiero verte No más Ya no estoy Para ningún juego Ya no quiero Escuchar tu ruego Porque lo nuestro Terminó Antes quería saber Si todo se acabó Antes quería saber Si todo no funcionó Pero después Que todo te lo di Al final Tu fuiste La que me falló Y yo No quiero verte Jamás No soy para Ni ningún juego No quiero escuchar Tu ruego Lo siento Lo nuestro Acabó No vuelva más Por favor Mi amor Era sincero Y la princesa No lo vuelvo Ma que cazzo Ragazza Que amacha Tutti sentimenti Amacha A questo ragazzo La pacha Quindi complimenti Hablaba De lo más romántico Capisce La più bella Luego dedicaba Un cántico A te mi amata Stella Era el delincuente Que siempre te perseguía El error fue tuyo La culpa fue mía En mi pecho Las balas rebotan No tienes derecho Tu llegaste Sacaste Apuntaste Y luego disparaste No se nota La promesa Y me miraste a los ojos ¿Cuál es promesa? No sientas enojo Te interesa poco No quiero tenerte No hay alojo Cojo con los ojos rojos Me sonrojo al verte Demasiado fuerte Y te despojo El malo no soy yo El palo es pa' todo El que creyó Y cayó Mi hermano No es ensayo Ella falló Y yo no me callo Vete con ese caballo Pa' el establo Váyanse al diablo Como Pablo Estoy tranquilo Música por kilo Italiano y vino Y yo No quiero verte jamás No quiero más desilusiones Y tú dices que te perdones Lo intento Porque era todo para mí Pero sin ti yo soy feliz Olvídate hasta de mi nombre Porque hoy mismo yo me olvido de ti El día en que me dejaste tú a mí Mejoré a mí mismo que no volveré a sofrer Y ahora tú regresas de la nada Pide perdón Dice que no ha pasado nada Y yo no quiero verte jamás No soy para ningún juego No quiero escuchar tu ruego Lo siento Lo nuestro acabó No vuelva más por favor Mi amor era sincero Y la princesa no lo bailó Ella se descontrola Vamos mami que yo sé que me sigues la nota Cuando estás enfrente mío tú te me alborotas No te me controles que sé que te vuelvo loca Mujer Ella es tu enamorado Le miente Sabe que conmigo le conviene Porque tengo lo que los otros no tienen Mujer Ella es tu enamorado Le miente Sabe que conmigo le conviene Porque tengo lo que los otros no tienen Ya tienes Mujer lo que quieras Mami que yo te lo daré Al mejor estilo tu corazón me lo robé Ahora piensas en mí Ya no piensas en él Las cosas del pasado ya son cosas del ayer La gente piensa que somos amigos Nadie sabe lo que pasa cuando estás conmigo La reina de mi juego de ajedrez La que me quita el estrés La que quiere estar conmigo y no quiere estar con él La gente piensa que somos amigos Nadie sabe lo que pasa cuando estás conmigo La reina de mi juego de ajedrez La que me quita el estrés La que quiere estar conmigo y no quiere estar con él Le miente que lo ama y conmigo le es infiel Le ponen miles de cosas para podernos ver Soy el tipo que todos los días le hace enloquecer Y tú lo quieres ver Tú lo quieres ver Mujer Ella es tu enamorado y le miente Sabe que conmigo le conviene Porque tengo lo que los otros no tienen Mujer Ella es tu enamorado y le miente Sabe que conmigo le conviene Porque tengo lo que los otros no tienen Míralo a los ojos y dile que no le mientes Cuando estás conmigo se te quita lo inocente No vive el pasado, solo vive el presente Ella no le importa el comentario de la gente No, 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 no Vive en un mundo de mentiras Todos los días conversa con las mismas amigas Pregunta si está bien, pregunta si está mal Tranquila señorita, todo no puede pasar La gente piensa que somos amigos Nadie sabe lo que pasa cuando estás conmigo La reina de mi juego de ajedrez La que me quita el estrés La que quiere estar conmigo y no quiere estar conmigo La gente piensa que somos amigos Nadie sabe lo que pasa cuando estás conmigo La reina de mi juego de ajedrez La que me quita el estrés La que quiere estar conmigo y no quiere estar conmigo Se descontrola, vamos mami que yo sé que me sigues la nota Cuando estás enfrente mío tú te me alborotas No te me controles que sé que te vuelvo loca Mujer, ella es tu enamorado y le miente Sabe que conmigo le conviene Porque tengo lo que los otros no tienen Mujer, ella es tu enamorado y le miente Sabe que conmigo le conviene Porque tengo lo que los otros no tienen Yandier Algún día nos encontraremos No miraremos en nuestra mente ya sabremos Pero nunca entenderemos Tengo como hoja que se lleva el viento Y queda amontonada en la basura el pavimento Esto no es lamento, es lo que presiento yo Más lo que siento se derrama y quema como agua hirviendo Dale tiempo al tiempo, eso me decían Y mientras más pasa el tiempo, más me hundo día a día Yo todo lo que quería era estar contigo Un trabajo fijo, tener más de un hijo En eso pienso todavía Pero es otro el que le entrega nuestro sueño y fantasía Nadie como yo va a amarte, yo te inmortalizo en arte Por más que me fallaste siempre te saqué aparte Eras mi amada, mi niña amada Y no paraba de abrazarte aunque me dieras puñalada Mientras me desangraba con las gotas te escribí un poema Diario de amor, ese tema es mi condena Con esto solo te confirmo que está completa pa' ti Aunque me diste muerte sepa que sobreviví Sigo aquí, estoy aquí Sigo de pie, sobreviví Estoy aquí cumpliendo mis sueños Tú estás allá, tienes otro dueño Cuántos secretos guardas tu almohada Dile en quién piensas en cada mañana Dile que estás loca de verme aunque sea de lejos Por el mismo reflejo, tú soltarás su mano Dile que no se moleste con que duele y cueste Somos humanos y no lo controlamos Mejor cuéntale de nuestras noches de lujuria Afuera la lluvia, cómo nos amamos Mala mía si escucha esto y se pone celoso Pero está en nuestra mente y nunca lo borramos No te das cuenta que empecé con algo de odio Pero hablando de ti, todo se vuelve obvio Como diar algo que ya es parte de uno mismo Disculpa lo anterior, en verdad el machismo Y el egoísmo, porque me caigo en un abismo Te llevaste algo de mí, no soy yo mismo Y tranquila, que nada te va a pasar Y si te pasa algo, con él me la voy a cobrar Pero tranquilo, positivo, busco la paz entre suspiros Siento que pierdo y me respiro, sigo vivo entre latidos La foto suya de mi cuarto, hoy la vas a cal y seguir adelante Cierra el capítulo final ¡Suscríbete al canal! 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 A ella no le gustan los bonitillos A ella le gustan los hijueputas Después de un blow prendo un cigarrillo Para que la nota suba Mami, escapate conmigo Mi corazón no tiene sentimiento No te miento cuando te digo Que cuando estoy contigo como que me siento Sin alas puedo volar, tan inblondo volé que tiro pa' atrás Dime, babe, te invito a viajar, no sé si me quieres acompañar Sin alas puedo volar, tan inblondo volé que tiro pa' atrás Me lo puedo imaginar, tú y yo en la orilla del mar How you feel? I feel good, yeah, OG Kush, botella blue Tell me, baby, what you gonna do? Si quieres, compra Philly, yo tengo más food I got something for you, baby, te recojo a las nueve, ponte ready, yeah Tú eres mi real lady, mami, tienes lazy, I feel crazy Siento que puedo volar, cuando a mi lado estás Cuando esos labios tan suaves me comienzan a besar Solo déjate llevar, nada te va a pasar Prende un Philly conmigo, te elevas y sentirás Sin alas puedo volar, tan inblondo volé que tiro pa' atrás Dime, babe, te invito a viajar, no sé si me quieres acompañar Sin alas puedo volar, tan inblondo volé que tiro pa' atrás Me lo puedo imaginar, tú y yo en la orilla del mar Tú eres mi hola, yo soy el boogie Fumamos y jugamos, Call of Duty Cuando nos dan los monchis, Oreo cookie Yo soy LeBron James y ella es Stephen Curry Tenemos muchas diferencias Pocas cosas en común Amigos desde la adolescencia Pero todavía aún no sé Cómo es que tú me ves Espero que no te enamores, no quiero dolores Mami, como que ya yo sé Cómo esto más corre, yo quiero saber Si conmigo te atreves Y no juegues de esconder Dime qué vamos a hacer Yo te quiero sorprender Así que vamos a aprender Sin alas puedo volar, tan inblondo volé que tiro pa' atrás Dime, babe, te invito a viajar, no sé si me quieres acompañar Sin alas puedo volar, tan inblondo volé que tiro pa' atrás Me lo puedo imaginar, tú y yo en la orilla del mar Solo dos cuerpos En una cama Abre fuertemente Quieren amarse Quieren amarse Con desnudarse Pierden la timidez Dime qué quieres No tengo temor en decir lo que piensas tú Solo quiero sentirte Hasta poder besarte Solo dos cuerpos Entre esas manos En un hotel Haciendo lo que saben hacer Excelente mamita Yo quiero saciarme Y te hablo claro que eres una obra de arte Que cuando estás conmigo no dejo de yo mirarte Es que no te cambio Yo te saco aparte Tú mi amor Yo te saco aparte Tú mi amor Yo quiero excitarte Tú mi amor Yo te saco aparte Tú mi amor Yo quiero excitarte Solo dos cuerpos Solo dos cuerpos En una cama Abrazo fuertemente Abrazo fuertemente Durante el proceso Durante el proceso Y me dices Tú mi amor Yo quiero decir Yo quiero decir Tú mi amor que tú crees pero los dos cuerpos más esto y el esto y el mío no sabe que hay manera serio a veces no comprendo su misterio la llamo tarde nunca se queja clara esta que no quiero Y que el amor yo lo deje en un cementerio Masoquismo Ella me pide un whisky y bajar la bella crisis Masoquismo El ropa interior de whisky después de un par de jikis Masoquismo Me la agarra con un egoísmo Pero que salvajismo y me dice Si no me la das me enchimo Te pongo esta noche a ver el espejismo Así mismo Cero Romeo pa' Julieta Y yo solo quiero entrar por esa grieta Los chistes los hace Raymond Arrieta Lomo a Roma Me olvidas eso, huele a Roma Acelerado sin freno pa'l motel chillando goma Yo no quiero novia Pero a ti te quiero para Tu novia, tú eres Chicago boy Así que ven pa' acá Pa' darte con el masoquismo Hasta romper la crapa Suelta como cabete y la lengüeta Saca los condones de la gaveta Rapapapamu Tu amiga esta chonchi pero hoy bajo los monchi Pa' que se me hampel Big Crunchy Wow, roja huey Disparando para tu cena mucha Mickey Wade Y dice wow, si weekly le dio un chupo En cuanto se me dobló Ya toco un vibrador Soy masoquismo Ella me pide un quick y bajar la bella crisis Masoquismo El rock exterior de Vicky después de un par de jikis Masoquismo Me la agarra con un egoísmo Pero que salvajismo Son niquilla de espía Oh, jajaja Coge los Weezer Solo te quiero pa' bajar bella crisis Dame lo que esta dentro de tu pantice Ponte ready para el sexy time Mince, mince Mi mami sabe que no estoy pa' novela Con la mano no, con la boca ya cabela Aunque de las doce hoy se va sin derecha Moja no se queja, se va como Girebo que vieja Mi mami sabe que no estoy pa' novela Cuando las oto va larga con una correa Aunque de las doce hoy se va sin derecha Sabes que no estoy pa' nada serio A veces no comprendo su misterio La llamo tarde, nunca se queja Clareta que no quiero pareja Y que el amor yo lo deje en un cementerio Masoquismo Dame, dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame Masoquismo Dame, dame, dame Tú me haces sentir alguien Yo que no creí en mí Pero ahora por ti Me sonrío con todo el mundo Me disfruto cada minuto Mi autoestima en un segundo Se elevó por ti Me haces sentir bien Me haces sentir real Es como un sueño y no quiero despertar Me haces sentir bien Me haces sentir real Y mi vida por ti Y mi vida por ti Llegaré hasta el final Tú me llevas a la luna Tú me haces sentir como a nadie Como tú no habrá ninguna Y por ti es que me siento en el aire Tú has cambiado por felicidad Lo que un día pensé jamás iba a lograr Lo lograste Lo que nunca pensé lo lograste Lo lograste tú Y me siento bien por ti Porque has dado luz a mi vida También empecé a valorarme Algo que nunca había hecho antes Lo lograste tú Y me siento seguro Tú le das luz a mi vida La esperanza perdida Tú la reemplazaste Me haces sentir bien Me haces sentir real Es como un sueño y no quiero despertar Me haces sentir bien Me haces sentir real Y mi vida por ti Llegaré hasta el final Tú me llevas a la luna Tú me haces sentir como a nadie Como tú no habrá ninguna Y por ti es que me siento en el aire Es como una aventura Un sueño hecho realidad Es algo hermoso Una vida de placer y algo más Y te agradezco Que me pusieras tanto y tanto afecto Me encantan tus detalles Tus sonrisas y tus besos Escucha bien Jamás pensé de nuevo enamorarme Pero lo que hiciste en mí Es impresionante Tu forma de tratarme Acariciarme Mimarme Hace que por ti Vuelva a valorarme En fin Tú me llevas a la luna Tú me haces sentir como a nadie Como tú no habrá ninguna Y por ti es que me siento en el aire Rename M.T. M.T. Chino el sensei M.T. Sensei Music Ya tú sabes Y lo que veo es amor Amor puro real Contigo quiero estar Te miro a los ojos Y lo que veo es mi futuro Contigo Contigo Lo natural Lo natural Ven y llámame Ven y llámame Ven, devórame Y hazme tuyo Mujer Alócate Y hechízame Que yo te quiero tener No te quiero contener Y hazme tuyo esta noche No te quiero estar Yo te quiero tener en mis brazos No te quiero tener en mis brazos Para demorar tu bailo en besos Mirarte a los ojos Aunque decirte que remira Quédate en este mundo Comparra con tu belleza Una familia Yo quiero contigo Será la oportunidad Seré el futuro Y el amanecer de mi mañana Pero el tiempo dirá Estamos en el trono No esforzamos y trae Porque la cosa se estrella muy rápido ¿Quién te haría? Que por ti yo te haría la vida Quien dejara la calle Andi o con mi pana Estoy aquí Mirándote, fija los ojos Esto es real No es un cuento falso De si yo no pico Un canto Después de todo Ven y llámame Ven, devórame Y hazme tuyo, mujer Alócate Y hechízame Que hoy día te quiero tener No me puedo yo contener Y hazme tuyo esta noche Contigo, quiero estar Yo te quiero todo contigo Mi vida está puesta en tus manos Contigo he aprendido Lo que es amor Es puro y real Aterrizaste en mi vida Y cambiaste mi adecuento Entre todas las mujeres Tú naciste pa' mí Cada vez que abro los ojos Le doy las gracias, creador Por dame la bendición De tenerte aquí a mi lado Pero no dejamos de valor Mi mamá Pero dale, dile A la cara, la crítica A la gente Entre todas las maldades Transformamos esta relación Indestructible Es increíble como evolucionó La fruta es el amor Entre tú y yo Amor, por ende Dime que yes De una vez por todas Por eso vuelve Te miramos a mi señora Te miro a los ojos Y lo que veo es amor Amor puro y real Contigo quiero estar Te miro a los ojos Y lo que veo es mi futuro Contigo 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 No, 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 no Sabes que eres como Pero vamos a pautarnos Una vez más Alas Cherry Isle Colombia ¿Qué? 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 No, 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 no ¿Qué? No, 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 no Sé por qué Contigo Nunca me prefieres Porque ese engaño lo quito No te quieres, no te atreves y por dentro mueres Disimulando seriedad y en tu cuarto te remuerdes Al otro día el corazón sano y sigue fuerte No trazas conmigo por la pinta delincuente Hago un estilo de vida y yo vivo en presente No soy el novio ni marido, soy pretendiente Chico independiente, tu edita elegante No le hagas caso a lo que te rumora la gente No sé por qué, por qué No sé por qué, por qué Oye, que te hablan de mí Yo no sé por qué Nunca me prefieres, mai Nunca me prefieres, mai, mai, mai Yo no sé por qué Tú nunca me prefieres, mai Nunca me prefieres, mai, mai, mai No estás pichando, te estoy cachando Te monto la misma y después me estás buscando En un vaso de agua, tú misma te estás ahogando Por dentro me quieres, por dentro me quieres Por fuera no quieres, débil tú te sientes Roncándote fuerte Visualizaciones mentales, lo que te detiene La chica buena La chica buena por eso a mí no me prefieres Déjate de eso que tú quieres Toma, toma Toma, mami Toma, toma Toma, que toma Toma, que toma Aja que goce 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 Toma, mami Que toma Toma Toma, mami Toma, que toma Aja que goce 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 No sé, no sé, no sé No sé por qué, por qué No sé por qué, por qué En la calle la cara se les borra En mi caserío las fallas se cobran Si te busco un lío mejor que ni corran, corran, corran Por más que corran En la calle la cara se les borra En mi caserío las fallas se cobran Si te busco un lío mejor que ni corran, corran, corran Y va pa' los hoyos, tú sabes cómo que los arroyos Boten los patines, corren, caminos que me coño Sí, con la fuleta de 30 que es Y después que te enterramos Celebramos como en tus películas y rollos Tus satélites y los pollos Van a comprar cuando te brinque la tollo Cuando te la pongas capota Van a sentir como el microlojazo Por más que corran En la calle la cara se les borra En mi caserío las fallas se cobran Si te busco un lío mejor que ni corran, corran, corran Por más que corran En la calle la cara se les borra En mi caserío las fallas se cobran Si te busco un lío mejor que ni corran, corran, corran Vivimos una vida única, mujeres, chavos, cortes y la película De que me miren mal le partimos toda la matrícula Sin química me roncan pero no en presencia física Y no puede con nosotros ni en la calle ni en la música El saque, dale a que mate Siempre andamos en win porque nosotros vos nunca quedamos en parte Buscamos porque podemos, gastamos porque tenemos Hacemos lo que nos da la gana porque así queremos sin fin Los tenemos a todos en un patín directamente Desde el A65ín Los dueños de la avenida nos montamos en la movie Esto es pa' chicaste los toros de World Music Así son, con los disparos se van a correr Pa' esto se nace y hay que estar puesto pa' morir Y si uno de los míos se cae Dile a los tuyos bye bye Por más que corran En la calle la cara se les borra En mi caserío las fallas se cobran Si te busco un lío mejor que ni corran, corran, corran Por más que corran En la calle la cara se les borra En mi caserío las fallas se cobran Si te busco un lío mejor que ni corran, corran, corran Pancho y Castel, los dueños de la avenida, Santana de Golden Boy, papi, me corre el Isabel, escóndese, y salir, tiene algo que a mí me domina, hace que palpite mi corazón, me hace to, 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 pero yo digo no, aunque quisiera una relación, me encanta, pero, na, 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 tú y yo, na, 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 tú y yo, na, 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 una mujer insegura, mucha ignorancia, pero está dura, sé porque tú me juras, que a mí me ama y después lo duda, una mujer insegura, mucha ignorancia, pero está dura, sé porque tú me juras, que a mí me ama y después lo duda, buena, buena, pero rara, siempre enfrentea, pero nunca hace nada, me tira un texto que me espera en su cama, voy de camino, llama y lo coge su hermana, me dice que se fue con su pana, y no regresa hasta por la mañana, me quedo quieto y no digo nada, si sé que está mintiendo cuando dijo que no estaba, ignorancia, un angelito que solo se hace la diabla, pero lo hace riquísimo, por eso yo me envuelvo, me encanta, pero, na, 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 tú y yo, na, 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 oh, solos, na, 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 y yo, na, 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 una mujer insegura, mucha ignorancia, pero está dura, sé porque tú me juras, que a mí me ama y después lo duda, una mujer insegura, mucha ignorancia, pero está dura, sé porque tú me juras, que a mí me ama y después lo duda, mejor estar solo que andar con esa mujer, no piensa cómo se ve, ella está buenísima, pero se hace la ridícula, y yo con ganas de ponerte la matrícula, mucho embuste acumulado, de tanta pesca estaba acostumbrado, me tenía de lado a lado, me tiene reventado, no estoy pesecao, una mujer insegura, mucha ignorancia, pero está dura, sé porque tú me juras, que a mí me ama y después lo duda, una mujer insegura, mucha ignorancia, pero está dura, No sé por qué tú me juras Que a mí me ama y después lo dudas Dímelo, Jay Jay Anto New Yorkino, el metálico Verá, ya El del doble sentido La ignorancia puede curar Temiste, pero la estupidez es eterna Una buena educación, no la puede traer todo el mundo, baby La mujer insegura, Chamey, baby Ya no me llames más, esto murió aquí Ya no quiero saber más de ti, no, no Si conmigo quisiste jugar, yo te lo advertí Ahora extrañas todo lo que yo te di Y ahora me llamas Cuando tú estás sola me llamas Si no te acalora me llamas Pero ya no más Y ahora me llamas Cuando tú estás sola me llamas Si no te acalora me llamas Pero ya no más Pero ya no más Y ahora me llamas Cuando tú estás sola me llamas Si no te acalora me llamas Pero ya no más Pero ya no más Y ahora me llamas Cuando te quise Si conmigo Si no te acalora me llamas Tengo besándome la boca Ya llegó el momento de quitarte la ropa Es que baby tú Me exitas cuando te tocas Los dos a poca luz Con movimientos me provocas Momentos de placer Siempre quise tener Y ahora aquí te tengo Y ahora aquí te tengo Voy a hacerte mi mujer Una noche pasa entera baby Que te sientes Ven conmigo Llegó mami el momento De hacerte lo que siento Que no te arrepentirás Aquí te vas a quedar Juro me pedirás más Y ahora que te tengo Yo no me contengo Busco la manera Pero no la encuentro Y al mismo tiempo Yo beso tu cuerpo Y de esa manera Momento perfecto Y ahora que te tengo Yo no me contengo Busco la manera Pero no la encuentro Y al mismo tiempo Yo beso tu cuerpo Y de esa manera Momento perfecto Bien clásico Bien rápido Siden llegó Para darte Todo lo que quieres mami Tú sabes que yo no paro Solo quiero darte placer Y tú tienes que entender Vivimos hoy No mañana Así que deja todo el drama Deja darte un ejemplo Sabes que te tengo De tu cuerpo Soy el dueño loco Con tu movimiento Así que dame más Y no te eches para atrás Siden te complace Y te hace suspirar Llegó mami el momento Deja hacerte lo que siento Que no te arrepentirás Aquí te vas a quedar Juro me pedirás más Y ahora que te tengo Yo no me contengo Busco la manera Pero no la encuentro Y al mismo tiempo Yo beso tu cuerpo Y de esa manera Momento perfecto Y ahora que te tengo Yo no me contengo Busco la manera Pero no la encuentro Y al mismo tiempo Yo beso tu cuerpo Y de esa manera Momento perfecto Oh, 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 oh Siden Maltando diferencia Y a los míos JJ Oscuro Christian Cris The Producer Y esto es Temas de verano Derecho Y ahora que me quedo Por verano Despertar Cuando me miras Tiendes a descontrolarme Enseñar contigo Que empiezo a besarte Ya de mi casa es caparme Dejar la misma Un buen sol Y contigo encontrarme En mis sueños Te tengo Y eres la mujer Yo le hago el amor Salgo perdido buscando tu aroma y tu olor Yo le hago el amor Salgo perdido buscando tu aroma y tu olor Yo le hago el amor Yo rozaría mi cara con tu caché Tu pinta labio lo quitaría con mi boca Te llevaría a botón en un cohete Y nos quedamos jugando los dos sin ropa Corriendo, escondiéndonos Flotando por el aire y las manos agarrándonos Bajar en paracaídas hasta Nicaragua Pero mientras caemos dentro de un espejo de agua Entre oxígeno y los marinos Y que en el fondo del mar hay una luz con un camino Y que me digan que siempre voy a ser tu dueño Y que me tiren el hielo que levanta desde el sueño Y que el levantarle sea todo normal El mismo cuarto y tu rico solo las flores Perdido sintiendo la gravedad espacial Y que vivamos real y no vivamos con tu olor Salgo perdido buscando tu aroma y tu olor Yo le hago el amor Salgo perdido buscando tu aroma y tu olor Salgo perdido buscando tu aroma y tu olor Cuando me miras tiendes a descontrolarme Y soñar contigo que empiezo a besarte Deja de mi casa escaparme Deja la misma o el sol y contigo encontrarme Por más atrapa sueño que me regales Y no sé que los sueños se graban Como los capítulos de series Entre luces hermosas Entre el brillo del sol Protagonista en mi mente Deje escenas sin color Como por inicio el televisor Bajando pisos en escaleras Y sin accesar mil aventuras Que sueño contigo en Uruguay Aterrizando en paracaídas Encima de Dubai Y disfruto Y eres entre sueño y pesadilla Una mujer que salió de mi costilla Y ansioso Esperó ver como los cuerpos se juntan Los sueños no los cuento Pa' que se cumplan Y tú me miras Tiendes a descontrolarme Y enseña contigo que empiezo a besarte Deja de mi casa escaparme Deja la misma o el sol y contigo encontrarme Y eso con whipped cream Eso con whipped cream Si no sobra se juega el lado En esta noche lleva quien te trajo La retro con Nutella Después hasta tu embarras Mirar la cara hacia atrás Que se note lo sexual Provoquemos estos camos Chicaguitas de la baby doll Ya entramos en calor Estoy a vapor Y quieres que te hables malo Mira no me jodas bellacona Y recuérdate que estás dentro de mi zona Los condones se compraron El masaje lo hago Encima es lo machín Te creías que era relajo Te creemos el le den Si tú quieres que te den No te vayas a quitar la paga Y ser pa' que no vengan a joder Y oye te flaca Échate pa' acá En esta pendejo Te destaca Tú estás bien uva Tu flow es fatal Bien agresivo Como en los tiempos El guau No te vayas a quitar Recuérdate del plan Y oyete flaca, échate el faca, en esta fende, te destaca, tapin uva, el flow es fatal, bien agresivo como en los tiempos el guata. Te tomo de la mano y me haces volar, desde que estoy contigo nada es igual, siento que gano un trofeo desde que aquí estas, eres mi baby, mi lady, ma tu eres mi baby, mi lady, caminando contigo lo malo se va. Dejé de ser quien eras, me ofreciste mas, me olvide de la calle y todo lo demas, ya voy de camino a casa y esperando estas, eres mi baby, mi lady, ma tu eres mi baby, mi lady. Oye, tu me tienes descontrolado, pero también tienes el control, de todo lo que ha hecho que yo es un hombre mejor, yo caminaba en el frio, tus ojos fueron mi sol, lo don falle el era cuanto me faltaba calor. Y el abrigo, lo tengo desde que estas conmigo, soy tu hombre y sumo a eso, ser tu mejor amigo, mientras este contigo nada te pasara, cuidare de tus pasos porque si tu no lo das, no camino, no tengo rumbo ni donde estar, le he acomodado mi tiempo para siempre poder llegar en el mismo lugar donde respires y poder mirar tus ojos mientras me miran y me hacen notar. Que aguantar mis malos ratos se merece un premio, curar mi desconfianza era un deseo para el genio, mi malicia era de un hombre que vivió un milenio y votaría por mi gobernadora en todos los cuatres. No tengo que decirte que eres perfecta, te tomo de la mano y me haces volar, desde que estoy contigo nada es igual, siento que gano un trofeo desde que aquí estas. Eres mi baby, mi lady, ma tu eres mi baby, mi lady. Caminando contigo lo malo se va, caminando contigo lo malo se va, caminando contigo lo malo se va, deje de ser quien era me ofreciste mas, no olvide de la calle y todos los demás, ya voy de camino a casa y esperando estas. Eres mi baby, mi lady Más tú eres mi baby, mi lady Oye, un abrazo pa' tu ex novio Ahora estás conmigo y es obvio Que le prendo el pelo en fuego al que se ponga jorgorio Controlaste mi tiempo, enamoraste mi odio Te hiciste protagonista en el primer episodio En el primer momento, primer instante Comprendí que ya las cosas no serían como antes Ya no soy maleante, bueno nunca lo fui Di muchos pasos en falso, pero llegué hasta aquí A tus brazos, a tu cuerpo Al movimiento de cadera que me tiene envuelto Amarrado me siento suelto, donde estaba no he vuelto Si tengo a la que me llama y hoy esto es mi concierto Como las horas pasaron Se dieron un show por mí, los que la mala tiraron Y ahora como aquí estás tú, las cosas cambiaron Yo gané contigo lo que mi sueño siempre soñara Y cuando llegara ese momento perfecto Yo solo me siento inquieto desde que Desde que no te tengo a mi lado baby Quiero volver yo a vivir Aquellos momentos donde yo Te hice el sexo y el amor a la misma vez Otra vida me pregunto que tú puedes sentir Otra duda que me ataque si se puede repetir Mejor dime que te vas y a donde vayas voy a ir Necesito tu calor, no me puedo resistir Yo soy ese infeliz que te llama privado El que tienes en remojo como si fue un pecado Yo solamente quiero despertar a tu lado Convertirme en tu presente, tu futuro sin pasado No te niego que he tenido varias en tu ausencia Pero todas no hacen una, me hace falta tu presencia Y esa niña tan caliente con un toque de inocencia En dinero ya estoy rico pero sin quien deja vencer Y quiero sentirte solo junto a mi Porque solo tu me haces sentir Dime como convencerte a ti Y es que no soy el mismo Y es que no soy el mismo ¿Cuántas veces me pediste que cambiara? Ahora soy lo que tú pides Y grame a la cara Y es que no soy el mismo Y es que no soy el mismo No quiero una noche más Quiero ser tu despertar Quiero tenerte conmigo Y cuando llegara ese momento perfecto Yo solo me siento inquieto desde que Desde que no te tengo a mi lado baby Si no me falla la memoria No hubo punto final en esta historia Quiero saber si los meses los apuntas Y todos le resumen una sola pregunta Y cuando llegara ese momento perfecto Yo solo me siento inquieto desde que Sé que no te tengo a mi lado baby Quiero volver yo a vivir Aquellos momentos donde yo Te hice sexo y el amor Habla misma pues Delerme Manage El quinto Elemento Radical en cambio Dejo que duerme a tu cuerpo Y decirte lo que quiero La realidad es que no me atrevo No sé si me dirás Te noto timida Ya todos saben que yo soy un atrevido Pero contigo no puedo Para mí esto es más que un juego Y acércate Si tu cuerpo a mi me provoca Ya quiero besar tu boca Atrévete Hazlo conmigo de una vez Y acércate Si tu cuerpo a mi me provoca Ya quiero besar tu boca Atrévete Hazlo conmigo de una vez Llegamos a la disco De mujeres repletas Y solo te quiero a ti Porque eres la que me completa Dime si tu estás pa' mí Vamos a pasarla bien Si tu amiga pregunta Dile que anda Muchos billetes de 100 Esta sí que no regresa La botella de playa está en la mesa Y sígueme en los pasos Mi team me pisa firme No me atraso Y si quieres algo serio Yo me caso Y dale pégate Pa' la pared Tenemos la de black Traeme también la mujer Que tú eres una abusadora La matadora Apúrate que no aguanto Más la demora Acércate Si tu cuerpo a mi me provoca Ya quiero besar tu boca Atrévete Hazlo conmigo de una vez Y acércate Si tu cuerpo a mi me provoca Ya quiero besar tu boca Atrévete Hazlo conmigo de una vez Hazlo conmigo de una vez No sé si sientas lo mismo que yo Pero pa' ti te he puesto Solo me estoy viviendo el momento Hay algo en ti Será tu cuerpo lo que me tiene envuelto Ven conmigo Rompamos mi apartamento Pero Y acércate La oportunidad De yo pegarme a tu cuerpo lentamente Y decirte lo que quiero La realidad es que no me atrevo No sé si me dirás Te noto timida Ya todos saben que yo soy un atrevido Pero contigo no puedo Para mí esto es más que un juego Y acércate Y acércate Si tu cuerpo a mi me provoca Ya quiero besar tu boca Atrévete Hazlo conmigo de una vez Y acércate Si tu cuerpo a mi me provoca Ya quiero besar tu boca Atrévete Hazlo conmigo de una vez Ya no tengo que hablar porque Soy el futuro de esto ahora Directo desde la doble S Sobre a El recinto music Padín Padín Dile Que ahora Si no estamos jugando Emile Emile Dian I.M. para pre Y llámame para preguntarte ¿Qué es? Dime si eres feliz con él Dime si te trata como yo te traté Dime si eres feliz con él Dime si te trata como yo te traté Yo siempre te amé Según ya necesitarás Donde llorando No dudes en llamar Que aquí voy a estar No, 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 no Que te trate bien Que cuide tu corazón Que te vaya bien En la vida del amor No se me preocupe No le guardo rencor Al contrario Estoy alegre Que se encuentre mejor No, no quiero que pase Por todo lo que paso yo En la noche fría Extrañando tu calor Se me nublan los días, ya no sale el sol Tú eres la melodía que le falta a esta canción A veces tomamos decisiones Las cuales afectan nuestra felicidad Es como si fuéramos para el amor Una enfermedad Te amo, bebé Dime si eres el discone Dime si te trata como yo te trate Dime si eres el discone Dime si te trata como yo te trate Como siempre te amé Tantas preguntas por donde empezar Tantas cosas más de las que quisiera Hablar Dime si te llevas el cine como yo lo hacía Dime si te trata como yo te trate Dime si eres el discone Dime si te trata como yo te trate Dime si te trata como yo te brMAN Quizás nunca lo haga Pero quiero que sepa que mi sentimiento nunca cambia Este es el silencio climático Sin ti Sin ti ya no encuentro salida Sin ti ya no encuentro salida Excel Music Ay, yo no sé qué voy a hacer sin ti Ay, yo quiero que tú vuelvas conmigo Tú Un día más Que no sabe más nada, nada de ti Que no probaré más tus besos Lo mismo que me hicieron sentir feliz Un día más Que no sabe más nada, nada de ti Que no probaré más de tus besos Lo mismo que me hicieron sentir feliz Y ahora llora Llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver Y no probar tus labios con sabor a miel Esos cambios me hicieron enloquecer No sé si vendrás y por lo menos me dieras la oportunidad Para poder demostrar Para poder demostrar aunque eres del eso ya lo sé Y dime qué se puede hacer si no te tengo un amor Si no te tengo un amor Muero Eres del eso ya lo sé Y dime qué se puede hacer si no te tengo un amor Si no te tengo un amor Muero Muero un día más Que no sabré más nada, nada de ti Que no probaré más tus besos Lo mismo que me hicieron sentir feliz Un día más Que no sabré más nada, nada de ti Que no probaré más de tus besos Lo mismo que me hicieron sentir feliz Y ahora llora Llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver Llora Llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver Y es triste saber que ahora el disfrutar a tu cuerpo Llora al pensar que aquí no hay sentimiento Que te perdí y que ya no tendré tus besos A mí me llegó la lluvia y el viento Son las palabras, los detalles, las cosas que me decías al mirarme Para mí será una realidad extrañarte Y para ti será el final de una aventura Y el principio de mi olvidar Un día más Que no sabré más nada, nada de ti Que no probaré más tus besos Lo mismo que me hicieron sentir feliz Un día más Que no sabré más nada, nada de ti Que no probaré más de tus besos Lo mismo que me hicieron sentir feliz Y ahora llora Llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver Llora Llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver No hay mal Sin ti Natural Sin mi cariño Sin mucha química Sin fórmula alguna Y bien El que habla Por las manos Excel Music La evolución del tiempo Tres Olinda marca Music Crush 파í conna Tres Parte Que no Tres